¡Suscríbete al canal! 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 Mi fortuna son mis hijos y mis fans, un abrazo para todos mis carnax El bebé que se bañe de mi tur, que en las calles saquenme las ruiduras Nunca me voy a olvidar de la pobreza que le cae en la calera A mi colección un juguete dorado En las calles se quedó el cama grabado, así como también me grabe la piel Cosas importantes a mi coño de él, que me toquen el corrido del ventano Para recorrer